Hola gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, episodio número 3 del FIFA, del FIFA, gente, nuevo episodio número 3 Vamos a jugar contra el Niza que lo tenemos justamente delante a un punto Y como estaréis viendo, soy calvo, soy calvo, ya no soy, no tengo pelo, soy calvo, tengo más pelo en los huevos que en la cabeza Mira lo que fui vino, es que es un espectáculo, guapo Últimamente Silva está demostrando estar en buena forma, no podemos seguir disfrutando de él hoy Sí, hoy va a jugar, nada personal, rotar equipos clave, cambiando tácticas Silva de primer máximo cualquier oportunidad en que se le presente, si quiere ver si va a subir Vale No ha sido el mejor inicio de la temporada y casi fuese para el FIFA Champions League parece una tarea complicada a estas alturas ¿Tenéis calidad suficiente para enterrar el rumbo? Claro, todo es posible En el último partido solo ganáis por un gol, echando la vista atrás, ¿qué piensas de ese gol? El resultado reñido nos motiva, claro que sí, claro que sí, fui vino, claro que sí Vale, pues seguramente juegue este equipo, ¿vale? El primer equipo, o no, ya lo veré Porque... Sí, sí, tal cual Sí Benjede no va a jugar A ver, a un delantero Quiero probar, eh... Ponga el Limani, gente O el Silla Vamos a probar al Silla Y el suponente va a estar el Limani Luego Nolito, no sé si... Que Silva Silva está cansado, por eso es lo que no sé si meterlo Pero bueno, mejor que Fabrega lo hará Benjede, no sé si ponerlo por Nolito Brahim está cansado Todo está perfecto, ¿no? También podemos probar al Marcelin este, eh Vamos a probar al Marcelin, hombre Yo creo que sí que vamos a jugar bien, ¿eh? Ahora dice que me ama, ama Mira, Aguilar, mira Aguilar Vale, ya lo he publicado por Instagram Y ojo, Dante Creo que es Dante El primero Jugamos en el... En el Mónaco El estadio no me lo sé Sé que es vergonzoso, pero no me lo sé Ah, Aguilar, muy buen pase, eh De primeras Aguilar es tuyo, eh Qué buena, Maripa Aguilar, por favor, es súper lento, eh Vamos, Silla ¡Ay, Silla! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de este chamaquito! ¡Qué golazo de este chamaquito! ¿Pero quién es este pavo? ¿Y Adrián Silva el pase que le ha hecho? O sea, qué espectáculo que vamos a ver ahora Mira, eh Aquí se ha complicado un poquito, pero ¿La ha sabido llevar? Pensaba que era fuera ¡Qué bien, Silla, loco! Este es un delantero, loco Silla es un delantero, coño Aquí está tal, eh El que estuvimos mirándonos, pero El tío es bueno, eh Yo no digo que no Míralo, si corre Corre demasiado ¡Qué bien, Marcelín! Eso era gol de ellos, eh Pero ha estado ahí Marcelín Atento Madre mía, Silla Acabo de encontrar en el nuevo Mbappé Acabo de encontrar en el nuevo Mbappé, gente ¡Qué bien, Silla, Dico! ¡Ah, falta no está bien! El nuevo Mbappé del Mónaco, eh ¡Buah! ¿Cómo le iba a enchufar ese balón? ¡Qué bien, Adrián Silva, tío! ¡Valde! ¡Valde, Víao! ¡Agención de su posición quiere ser peligrosa! ¡Adriel Silva! ¡Valde! ¡Es un balón en la zona de peligro! ¡Lo intenté sacar, pero sigue el peligro! Que buena tío la de silla Que espectáculo de jugador Que espectáculo de jugador Me acabo de quedar flipando Una segunda parte por delante Acogeremos que sean 45 minutos De buen fútbol Joder que para donde venites tío Pero vaya Keita eh Vaya suerte ha tenido ahí Y que parador Ha puesto la mano justo ahí Y ahí va silla otra vez tío De momento voy a dejar a Adrien Silva Golovín casi marca un gol No porque Adrien Silva está llevando el cotarro del equipo O sea Mejor que Fab Buah es que Fabregas Adrien Silva sería la hostia eh Muy buenos pasadores Lo que pasa es que Que es que Bakayoko Jovencillo Defendiendo es muy bueno Es lo que me preocupa de Bakayoko Estoy muy indeciso Pero sigue cierto que en pases pues No es Fabregas Ni Adrien Silva Hace pases que Menos mal que la falla Esto si Este cambio ya Marcelin me está gustando De central Cambios Muy bien Rubén Un ventaja en Rich Gracias por la información Me acaba de callar la boca Me acaba de callar la boca Bakayoko Mira lo que ha hecho Me acaba de callar la boca Bakayoko Mira eh Lo deja ahí roto Y lo ve ahí El Niza yo creo que ha salido mal Falta Alguien que tenga Mucha potencia No pero no tiene precisión Vaya tiro Golovín Vaya tiro Y vaya control Golovín La verdad que saben salir bien Saben salir muy bien Se la ha complicado Que buen pase Que buen pase era ese Muy buen pase Lo que pasa es que Demasiado fuerte O el tío corre demasiado poco Mirar ese pase Por favor No ese no Nada más me queda que aplaudir Que espectáculo de silla O sea Creo que el próximo partido Si no está cansado Va a jugar Moussa Silla ¿Sabéis lo que es eso? Que el tío Ha venido De revulsivo O sea Porque Ben Yedder Está un poco cansado Todo el mundo Estaba cansado Menos el Limani Claro He confiado antes en este Que en el Limani Mira como ha salido la jugada Veloz El tiro ese Que no sé dónde lo ha sacado Sylvain 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 Putamente No va a jugar Silla Vamos con tal Ahora vengo Gente tío Ahora vengo Ya he vuelto Ya he vuelto Abierto A ver Vamos a ver Lo que no he mirado Si he fichado A esto Sí No llegará Ya mismo Luego Guam Muy alto Pero bueno Quiero saber Cuando viene El próximo partido Es que no van a descansar Pero bueno Jugará segundo equipo Contra el Brest Hemos perdido Contra el Brest Autorización mensual Autorización mensual Del ojeador Bueno De los ojeadores Este es bueno No Malos Son malos Los que me han traído Son muy malos Este puede ser bueno Este puede ser bueno El que viene ahora Buenísimo Este malo Podría haber sido muy bueno Puede ser bueno Y estos son muy malos Y ahora voy a ver Quienes son Dice que me ama Ama Gamacho Marcelino Vamos a Tiene que ir más A ver Vamos a jugar Contra el Montpellier Creo que jugará Sí Pero claro Lleva bastantes partidos En jugar Ben Yed Lo que pasa es que Va a estar suplente Silla sí que va a estar Suplente Brahim No va a jugar hoy Sí que va a jugar Adrien Si va por Bakayoko Nolito No sé si va a jugar Creo que lo voy a poner Y a ver A ver qué tal Tengo que traer Uniforme de economía Yo a ver si vuelvo Al instituto Y eso que Del cole Yo a lo mejor No vuelvo al instituto A ver si ganamos A ver si ganamos Vale Que bien Shagiri Oh Y Ben Yed El golazo Nos dieron a Abril y me vaya Ya de vacaciones No, no Ya me imagino Pero podéis salir a la calle Que yo he visto De un país De ahí No sé si en México Que tiene un presidente Que le dicen Que salgan a la calle Un país de esos Tira Tira Golovín Fue Fue Me ha marcado La borde Me ha marcado El presidente de México Es un hijoputa Insiste que salga Y se le muera Ya, ya, ya Es el de México ¿Verdad? Lo tenéis al lado ¿No? ¿México o no? Yo me quedo loco Es que yo no me sé Donde están los países Sí que lo sé Pero Casi todos vienen O sea Creo que está Estados Unidos México Y vosotros, ¿no? Estáis Brasil Chile Argentina Pero yo me pienso Que estáis por al lado Estáis por África Buah, como se está Encerrando el Montpellier ¿Verdad? Que bien Click, ¿eh? Mira, 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 mira esta ¡No! ¡Paben y eres loco! Chile es todo el único país que tiene todos los paisajes Pero tiene todo también, ¿no? Mucha mala influencia, ¿o no? En Chile hay mucho delincuente, ¿o no? ¡Adrien Silva le pegó! ¿Qué para dónde, Rulli? Solo en la capital Tenemos campos de desierto, Rulli, Islas, Antártica Y si me apures tenemos los mejores Yo no puedo hablar porque yo no lo sé Yo no lo sé, no puedo hablar de un país que yo no lo sé Pero sí que sé que hay mucha, como en Argentina Depende de qué zona puedes quedarte sin móvil Y eso de irte a comprar un bollito Y llegar a tu casa con los bollitos Y sin el móvil nos mola ¡Sabe! Normalmente eso es la capital Pero en los sectores En la capital hay mala influencia Golovina ha tardado mucho, tío O sea, ganar 0... No, no estamos en casa jugando A ver, Paco, ¿cómo valoraría? A ver, Llevedere en esta primera mitad Hombre, no ha dado el nivel estratosférico Pero por lo menos ha marcado Y mantiene su equipo con todas las opciones En la segunda mitad Golovina Este contraataque no tiene buena pinta Intentaron la venta Pero uno, uno, éxito Antonio, creo que no me miento la venta Llega los caminitos de preguntas Ese tío, Gustavo No jodas, tío ¿Quién es la borde, tío? Vaya golazo está marcando Pero yo voy por los alrededores del centro Está bordeando zona Está bien ¿Qué haces en tu casa ahí, aburrido? Porque hace calor, ¿no? En vuestro país Pero sigue haciendo calor ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Vale, va a entrar Silla Creo que nos hace falta A ver que tal se juega así ¿Qué paradón de Rulli? Pesado Bueno, si no remata nadie Pasa el peligro Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Pasa el público local! ¡Está que te sale con su equipo! ¡Y puede ser una oportunidad importantísima para él! ¡Ya te digo! ¡Vamos! ¿Qué piensa el portero? ¡Vamos! Estamos en verano Cambia brutal Pues F en el chat O sea, me está diciendo que es completamente F ¿No? ¡Joder, tío! Hemos perdido Hemos perdido Yendo ganando hemos perdido, macho Hemos perdido Aquí es fácil que se enfermen los extranjeros Vosotros ya estáis acostumbrados, ¿no? ¡Cabrones! Hoy no habéis tenido vuestro mejor día Le ha faltado actitud al equipo No hemos creído No hemos creído Sí creo que el gol ha sido un mazazo Del que ya hemos sabido recuperarnos Ahora lo ve No podemos jugar como solemos hacerlo Es un jugadorazo La borde me he quedado flipando Y Silla, otro Que ha jugado O sea, es que Ha entrado y ha hecho más intervenciones que alguno de otros Y F para Camacho Y A y A para Silla y Camacho y Marcelín Ya no tienes coja Ya salió con su amiga Y que te va a matar la duda Es porque un hombre le pago mal Ojo, Silla sube de Buah, Silla va a jugar el próximo partido Me da igual contra quién juegamos Como si juegan contra el PSG Mejor Para que vean quién tiene el Mbappé de verdad Vamos quintos pero con el culo cerrado A ver, quiero ver cuando nos trae un PSG Nos queda tiempo Nos queda para dos episodios mínimos O uno Vamos a jugar contra el Rehenes Y voy a jugar con el segundo equipo Pero yo metí No va a jugar Pregunta algo para seguir con esta shit No pues Que si volveréis al instituto Yo no Porque vosotros cuando acabáis el instituto Que siempre me lo decís pero se me olvida Que pase Habéis visto que pasa ¿Quién es Adrián Silva, tío? Muy bueno Diciembre Yo lo acababa en junio Pero a este paso creo que no va a haber más instituto Porque es que Nos hemos saltado Un mes de trimestre ya Que centro, ¿no? Es tuya, ¿eh? No Sí, ya te has pasado Cuando te has pasado Te has pasado Pero tenemos este central Aco Vamos, que lo ha visto Llega por la banda Y se ha cagado Adrián Corre más, tío Que bien Una semana de descanso Y ale De vuelta al juego Pero se hacen Para los hijos De puta Que no son más Que una manga de imbéciles Nosotros no Nosotros Se ve que Por lo que se oye Porque es que se ve Para nada No va a salir al instituto Se tiene que aprobar, ¿eh? Se tiene que aprobar Pero Puede pasar Puede pasar Que no vuelva a ir al instituto Y depende De qué Te aprueban o no Es lo que leío yo Según lo que has hecho En el trimestre Se cierra muy bien Tiene el rehén Es este Que bien ¿Ves? Si tienen toda la defensa ahí Si tienen toda la defensa ahí En el medio campo No tienen a nadie Tiene a Opazo Tutu Tiene a Opazo Eh, Desert Mira Mira esa banda, ¿eh? No puedo El que está ahí Tú, tío Opazo Tiene a Opazo Jurao Opazo Opazo No juega en este equipo ¿No? Lo habrán fichado Malo no era, ¿eh? Corrían mucho Mal pase, Adrián Tío Te has pasado Que para ¿A dónde salín? Lo bueno es que tenía Cinco de pierna mala No, no, si era bueno Te lo juro No te lo digo para hacerte la pelota Era bueno La verdad que cuando me dicen un jugador Era viejo el chaval Era viejo ¿Para qué mentirte? 27 años A ver, no era viejo Te podía aguantar tres temporadas Bien Pero para lo que lo quería yo Mira lo que pasa Y Suazo no veas A mí Suazo ve Por ejemplo No me gusta No sé por qué No me ha convencido Suazo sirve para un equipo Viejecillo ¿Sabes? De estos Que necesitan a un crack A mí Suazo aquí no me haría nada Porque tengo a Ben Yedder Tengo a Shakiri Ahora mismo acabo de descubrir a Silla No sé si va No sé si es que era ese partido o qué Pero La pelota toca en un rival Y se pierde por la línea lateral Adrián Silva Sila Adrián Silva Ajito con ese pase Nolito A ver ¿Qué haces subasistido? ¿Cómo te gusta perder tiempo? Pues no me voy a perder el tiempo En escoger a Leconte Pesado Le pega Tío Qué mal Qué mal ha metido Qué bien La verdad que Silla Y Adrián Lo hacen bastante bien Casi me marcan Opazo Mamá 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 Hostia Que corre mucho Tío Opazo Se está poniendo el culo Con un olito Cerradito ¿Qué hace? Algo pasa aquí en el equipo En defensa Falta algo Tío Mocho Dime qué posición te falta Y te mando informe Dime tú Qué me falta En delantera No me busques nada Porque estoy completo Tengo Valde Nolito Brahim La delantera No me la toques Millocentro Dime los que tú quieras Dime a quién Todo lo que tú quieras Pero de eso No me toques nada Silla salvándole equipo Por esto Tengo a Silla Mira 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 Es que uno enmarca No 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 ¡O paso mamá esta! ¡O paso mamá esa! Golovín defendiendo Que Golovín tío Comencé la temporada mal con él Siendo muy crítico con él Pero porque yo digo Este con la calidad que tiene me está demostrando muy poco Y como se ha enterado de mis comentarios Me está cayendo la boca Bueno ahora Ahora Y me marca Es que es malísimo el portero Central Caleta Insaurrable Medio centro Renata Augusto Pero no me busques chilenos capullo Chilenos no Jugadores tío No sé qué tal Te sabes el equipo de Chile De la misa a la mitad Que no Son de por ahí Ya ya de por ahí Yo quiero por ejemplo Tipo Conocidos Por ejemplo Te pongo un ejemplo Fábregas Bacayoco Que no no Si ya sé quién son Por ejemplo El Matías El Mario Fernández Chileno Chileno A ver cómo juegan Contra Hernández Yo no voy a jugar Voy a simular No sé quién es El Mario Fernández El lateral derecho ¿Verdad? Que en verdad No es ruso ¿Eh? Debe ser ¿Sabes que en verdad No es ruso? El Mario Fernández Sí Yo creo que Sabía que no iba a jugar En la liga española En la selección española A ver Lo vamos a ver Malo 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 Buenísimo Malo Me acaban de meter aquí A Messi ¿Eh? Me acaban de meter aquí Un español más bueno Que Que ya lo verás Mejor Lo subo a primer equipo ¿Eh? Como en el segundo equipo Tengo que hacer esto Busca a Pavard Sé quién es el francés Es que lateral Es derecho ¿Sabes? Sí La verdad que necesitamos Lateral derecho Busco a Pavard Sé que saldrá caro Bueno Yo voy a dejar por aquí El capítulo ya Lo voy a dejar por aquí Yo creo que Está bastante bien ¿No es el monaco Que esperábamos todos? Demasiado No sé Primero ya va a ser Imposible de quedar Segundos Me supongo Que más de lo No Segundo no va a ser Tan imposible Pero sí vamos a tener En lo que va a hacernoslo Mirar Porque Ahora jugamos Contra San Etienne Luego jugaremos Contra Eh 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 El Dijón Y luego vendrá El PSG No El Girón de Burdeox Y luego vendrá El PSG Espero que os haya gustado Mucho Si es así Dejar un like Esa Suscribiros Si no estáis Activa la campanita Y nos vemos El próximo Capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!